Música ¡Faludo! ¡Falde y mara lo feliz que tú sabes! ¡No propone jamás en Perú! ¡Y hay esclavos que daban el lluvio! ¡Y un día no se estupan lugar sin mañana! Educativas, distinguidos jefes de las distintas instituciones del departamento educativo, honorables maestros comandeados esta mañana, queridos niños que nos han acompañado, jóvenes que han acompañado esta historia de mi acto, señores y señores de las unidades de comunicación, señores y señores de la Dirección del Parlamento de Educación, señores y señoras familiares de los homenajeados, público presente todos, muy buenos días. Verdaderamente para mí, en calidad de vida, más efusiva, bienvenida a este acto tan solemne y trascendental. comparto esta mañana este acto tan bonito y tan merecedor de estos insignes mentores que hoy están siendo galardonados. es digno de felicitarles porque al escuchar su currículum nos podemos dar cuenta que han hecho historia dentro del Magisterio. y yo debo esta mañana sinceramente, colegas, maestros y maestras, congratularme con ustedes en ese sentimiento de maestro, de que sean hoy galardonados por todos sus esfuerzos, por este empeño de educación personal y de física de servicio. Por todos esos niños y jóvenes que han pasado por sus manos. Las felicitaciones al Municipio del Progreso, y a través de la profesora Jéssica Ileana Aguay, que es el medio de Chinchilla, hoy todos reciben este galardón. Señor Jéssica, con todo cariño y respeto para ustedes, yo me siento honrado con el señor Jéssica por compartir varios años en la docencia en el Progreso, y hoy de verdad me siento muy emocionado y complacido, porque verdaderamente a ustedes ya ha hecho una mejor menitoria, que hoy la hace obtener estas terceras mandinas, y que ustedes indistiblemente las llevaron en su corazón y en su mente por el resto de su vida. De igual manera, quiero entregarles este reconocimiento, este diploma, en nombre de la señora Ministra de Educación, que dice de la siguiente manera. En conmemoración del Día del Maestro, otorga el presente galardón departamental del Magisterio, Profesora María Chinchilla, a la licenciada Jéssica Ileana Aguay, el reconocimiento a su desplegada a dos docentes, y proyección social en beneficio de la educación guatemalteca. Aparece la firma de la licenciada Cintia El Águila, de la licenciada Cintia El Águila de Educación, y de su servidor, el licenciado Roberto Sanjero, director de departamental de Educación. de la licenciada Cintia El Águila de Educación, 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 la licenciada Cintia El Águila de Educación de El Águila de Educación crean que este es por lo más agradecido con Dios que me permita la oportunidad de premiar por este esfuerzo que este es un año que se ha hecho de igual manera la entrega del diploma que la señora ministra con todo gusto y como reconocimiento de la señora ministra de igual manera un diploma de reconocimiento de la dirección de departamental de educación el cual dice la señora ministra de educación director de departamental de educación de juniapa licenciado licenciado Roberto Fernández salquero franja de supervisores y coordinadores técnicos administrativos magistrativos magisterio de estado a la ministeri en general convicción organizadora que vino a felicitarnos por animar un evento público en general respetado el fraile también que nos acompaña esta mañana tengan cada uno de ustedes muy buenos días en esta mañana quiero en primer lugar darle gracias a Dios todo poderoso porque él me permite en esta mañana recibir este garantón departamental profesora María Chinchilla a quien llevaré siempre el honor de la invitación María Chinchilla que brinda la dirección de la sanidad de la federación al nivel básico como nivel de enero felicitaciones al profesor Icarín el excelente Martínez Hernández licenciado Icarín esta mañana he escuchado con mucha atención todo sobre historia dentro del gremio magisterial y dentro de que hacer de las partes de mi país y crean que estoy por demás con un gran lado como usted es meritorio de muchas cosas por mi departamento creo que una orden como esta es por demás merecida para usted en ese campo tan amplio de la del arte y de la cultura en general que Dios le bendiga mucho y que esto sea un granito de arena más que va a enrozar el ya amplio campo de decoraciones que se ha recibido creanme que como director departamental también estoy muy complacido con su selección y espero que siga usted poniendo su mejor esfuerzo para que las futuras generaciones de mi país cambien en el futuro y que todos estemos logrando la Guatemala linda que siempre deseamos tener de la misma manera a los empleados se dio una representativa con nosotros el licenciado Roberto Saludero y Salguero este reconocimiento reviste para mi desde ser importancia porque Sergio Marilis como nosotros cariñosamente le llamamos hace muchos años ha sido también una viteca aguerrida en las filas de los que hemos en algunas ocasiones llevado la bandera magisterial de las luchas por los mejoramientos de la calidad de la educación y la calidad de vida de todos los senos señor Marilis ha sido la dirigente de ellas que haga frías y hoy yo me complazco grandemente en hacer un pequeño reconocimiento a esa amplia labor que ella se ha hecho durante tantos años en el magisterio de TECO y que aún después de jubilar está fresca en nosotros en nuestro pensamiento y en nuestro corazón la labor que ella hizo por tantos años en el servicio del magisterio señor Marilis de verdad esta ha habido mucho orgullo y satisfacción créame que con mucho cariño le aprecio mucho y le ha ayudado siempre y esta mañana pues en nombre de la dirección departamental de educación y de la señora ministra quien represento le hago entrega de esta plaqueta que quiero leerla para y la comisión organizadora del galardón departamental magisterial María Chinchilla Luguiapa 2012 otorga a la profesora Zórea Amarilis García Chavarida el reconocimiento y agradecimiento a su dedicación trabajo y escuelas y seguramente su labor docente por planificar sus conocimientos y incondicionalmente y enseñado con su ejemplo y entusiasmo porque ha sido profesora para las nuevas generaciones y ha dejado una huella que perdurará a través de los tiempos el beneficio de la niñez cutiapamera cutiapapún junio 20 del 2020 señor Guamalilis que Dios la tenga con nosotros por muchos años y que pueda también ser terminada muchos años más porque usted se lo merece verdaderamente creo que eso es un acorde también el que nos recuerde un poco una buena historia que nos ha hecho en el campo de la educación muchos han muerto sin pena ni gloria pero otros morirán siendo reconocidos por siempre y todos nosotros maestros que estamos aquí queremos morir pero que nos reconozcan por siempre nuestra amor y ese es el caso de la Gintus Cámara con quien yo hoy es muy tristemente pero muy honrado me siento de poder entregarse este pequeño reconocimiento a su familia que ha pasado momentos muy difíciles y que yo sí pido que debemos un fuerte carlos con el amor de la Gintus Cámara muchas gracias de nuevo